Ya estamos en directo con el doctor Francisco Maturana. Tú sabes, Pacho, que nosotros, lo de esta generación, no te llamamos técnico, ni te llamamos míster, te llamamos papá. Buena tarde, padre. Ay, buena tarde. Yo creo que un momento durísimo, pero un momento para reflexionar y seguramente vamos a salir fortalecidos. Porque hay veces que uno no sabe lo que tiene. Y hoy yo creo que estuvimos reunidos alrededor de un patrimonio del fútbol de Colombia. Y no lo digo yo, me lo decían a mí. Hoy encontramos un grupo de seres humanos que vienen acá, nos abrazamos y lloramos. Porque así como Freddy llegó a un grupo de jugadores y con su liderazgo, con su luz, hizo que esas luces crecieran y nos volvimos un equipo. Y ese equipo se convirtió en una familia. Esa familia está acá, llorando, abrazándose y salimos reforzados. ¿Por qué? Porque queremos hacer muchas cosas que Freddy hizo. Y yo creo que esto que vemos acá es un mensaje para la gente de Buenaventura. Hoy es un buen país que somos nosotros, un país de gente amable, de gente de sentimiento. Esto es un velorio, pero la música adorna. Es increíble la música adorna porque te vuelve y te hace sentir quién sos. Entonces yo creo que es un momento donde nosotros tenemos que reflexionar y a partir de ahí podemos ser mejores seres humanos. Más allá de lo futbolístico, que fue grandioso maestro, que fue grandioso padre, usted hizo de la Selección Colombia una familia, una sociedad, un clan, donde habían hermanos, sobrinos, primos en torno a una nómina o a un plantel. Ese es mi orgullo porque, digamos, cuál es la felicidad de un papá, que sus hijos estén bien. Y yo me siento orgulloso todos los días, incluso cuando veo los partidos viejos, yo digo, jugábamos muy bien, trabajábamos muy bien, teníamos una estructura, porque no era cuestión de ver que se inspiraba a Freddy o que se inspiraba a Pibes o que se inspiraba a Alex. No, era cada uno sabía lo que tenía que hacer y cada uno lo hacía bien hecho. ¿Usted necesitaba un flecha larga para hablar de fútbol? Un hombre que rápidamente se trasladara desde zona medular a zona atacante y en el Coloso, en Freddy Eusebio, encontró esa expresión futbolística en el terreno de juego. Sí, vino y cumplió con nuestras ilusiones, con nuestras expectativas, porque nosotros teníamos, usted lo conoció acá, aquí se cansaron ustedes, era a Pibes y a Bernardo, que son dos excelentes jugadores. Usted estuvo con nosotros en el Olímpico y sabe lo que representó Bernardo Redín para Colombia. Bernardo Redín, los brindos brasileños le decían o rey, o rey a Bernardo Redín. Entonces ya después posicionado con un tercer lugar en América, queremos seguir creciendo y aparecen las posibilidades de la flecha larga y viene Freddy y con su luz nos hace mejor. Maestro, fue tan grande lo de Freddy Eusebio que se atrevió Zagalo, que es una institución en el universo del fútbol, y Vanderlei Luxemburgo a decir que el único no brasilero que se podía colocar la camiseta verde y amarela era el Coloso. Bueno, y yo creo que no le falta razón, porque mirá a quienes lo dicen, ¿cierto? Lo que pasa es que Freddy va a ponerle al lado, vaya a márquenlo, atraviessele en el camino y no se te ríe, no se te ríe sino que te juega a serio 90 minutos de juego. Y entonces eso contagia, eso contagia, y fuera de eso cuando tenía que ponerse, apretarse la cintura, se la apretaba. Entonces yo creo que es importante, es como cualquier familia, cuando todo el mundo hace lo que quiere, puede que no pase nada, pero cuando el hermano mayor pone las condiciones y paremos un ratico, yo creo que ahí podemos visualizar mejor el camino. Conozco a la persona desde el 88, a Francisco Maturana. Sé lo señor que eres y por eso te doy un abrazo, Pacho, porque me abriste tu corazón. Has tenido momentos muy difíciles, la muerte de los viejos, de tu hermano, pero sin duda alguna, sin llevar tu apellido, sin llevar tu ADN, una de las pérdidas dolorosas para Pacho Maturana, para nuestro papá de Selección Colombia, es esta. Yo creo que sí, indudablemente, indudablemente, pero se fortalece cuando, porque es que no es Freddy, es la familia, es el grupo, y vos ves a un grupo reventado. Entonces no solamente es la muerte de Freddy, sino el dolor de cada uno de esos muchachos, que lo tiene uno que asimilar, pero yo creo que Freddy desde por allá nos va a fortalecer para que superemos todo eso. ¿Es la madurez, todas las experiencias que has tenido que evitan que llores en este momento tan difícil? No, porque ya lloré y después voy a llorar, porque es que yo aprendí que es muy bueno compartir alegrías y las tristezas. Te quiero despedir con un abrazo y un beso en la mejilla, porque tú sabes lo mucho que te quiero, Francisco, por todo lo que me abriste en Villa Palavecini, en 1990, donde estaba esta familia. Te quiero mucho, Francisco. Muchas gracias. Usted sabe que yo soy lo que ustedes hicieron. Gracias.